Y aquí per En Twitch se ve tan HD Y si, vengan al Twiki Vengan al Twik, gente, vengan al Twik Se ve mucho mejor Juanes, como esta? Vengan al Kiki Que onda mi rey Que nada, Alex, como esta papá Boa noite Boa noite, boa noite, boa noite No se por qué, pero este personaje Me da la impresión que no tiene uno de velocidad Tiene un poquito más Uno diez, uno quince Se me hace que es un poquito más rápido No se por qué Paga la prata ¿Qué andas haciendo hoy? Estamos, completamos a Zazel Tainted Y ahora estamos haciendo randoms Porque di a botar entre Lost y Eden Y salió empate Entonces vamos a ir haciendo randoms Esto es Terra, ¿no? Esto es Terra, me sirve Necesito monedas Hay una moneda Vamos a comprar Terra Tengo mil ochenta y pico horas Casi mil noventa horas Me llamo Postelgort en Twitch Ahí va Me hace un truquito con el café Y el microondas Y le hago espuma tipo soufflé Bué, jurado Te falta dibujarle un Luffy G5 En la espuma Y ya estás, ¿eh? Estás para vender café, amigo No, no, no Estoy yendo a los logros, justamente Estoy yendo al Dead God No tengo todos los logros Me faltan menos de cien Me faltarán noventa y algo Oh, justo la de cinco, ¿en serio? Uf Gabriela, Valdés dice Ahí va un cofre pa' el chat ¿Un cofrecito? Venga, venga ese cofrecito Oye No, eso no Vamos a llevarnos la Terra Vamos a abrir para abrir las alas secretas Qué raro El Pira Terra con Keeper es God Sí, es God Ahí está, ahí está Ahí está en el caos Está en el tweak Tremendo spoiler Para los que no solo conocen el G5 Y bueno Lo siento Dije igual Dije el G5 No más O sea No pasa nada ¿Qué eres? ¿No? ¿Qué? Puede ser, eh Si conseguimos monedas Acá no hay muchas cosas La verdad, eh A ver Faltarían las Igual está bajito Está bajito Igual está bajito A ver A ver si hay que salir acá Bueno Arañitas Araña Monedita Bueno, nada No vamos, gente Con este no tengo nada para hacer Así que vamos directamente al cofre La sala de pinchos O sea, pero me tengo que pegar Y juntar monedas Pegar y juntar monedas Esto que es de uno, ¿no? No sé si me conviene el de uno ¿Explosivo? ¿Explosivo? No, explosivo no O sí ¿Explosivo no o sí? No sé si explosivo Tiene todo menos el Red God Entonces no tiene todo Le falta el Red God A mí me falta poquito igual Para tener el Red God Ya estoy Este mes me gustaría La verdad me gustaría finiquitarlo este mes El Red God Porque Ay, no llegué a la de 10 El mes que viene, muchachos Va a ser un mes bastante complicado Porque el mes que viene, en julio Es el GoFest 13 y 14 Y voy a tener Ahí voy a tener que grabar contenido Y voy a estar editando una banda Y además voy a tener que trabajar Va a estar complicado el hecho de directos Pero bueno, no sé Se van a hacer igual Pero no voy a estar tan como ahora me parece Falta, falta todavía para Igual Para el mes que viene A veces Igual me puedo pinchar una vez sola Lo pincho una vez sola Salgo Consigo una moneda Vuelvo Y tengo que hacer esa Esa es la jugada Vamos a hacerlo para el próximo A ver cuando aparezca una sala de pincho Lo hacemos El tema es que no es juntos monedas Pero tengo el perfil bien Caos Así no me confundo Gracias Bueno Eso no ¿El shop fuimos? Sí fuimos Era malísimo el shop Estaba explosivo ¿Qué hacemos? ¿Compramos explosivo? Está bien que sea argentino Y fuera del Milan Sí, supongo que sí Soy una persona que no le gusta el fútbol Así que no sabría decirte la verdad Porque a mí me da exactamente igual el fútbol Me importa muy poco Me importa tan poco Que el día que ganó Argentina La final del mundo Yo estaba en la calle Juntos Pokémon GO A ese nivel Me importa el fútbol Pero supongo que sí Está mi clase de River Sí, no, no Yo tampoco O sea, me importa cero Cero Realmente me importa cero Che, ¿me llevo explosivo? No, no me quiero llevar explosivo Sí quiero, pero no River, ¿está bien River así? River sí es un equipo Y acá Argentina se divide entre Creo que River y Bob O sea, ese es como Más clásico de los clásicos Me parece No sé que otro clásico hay La verdad Yo le aposté a mi amigo Que si Argentina ganaba el Mundial Me daba su diarga Shiny ¿Qué le costó? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Se lo dio? Esto es World of Babylon Eh... Y me va a volar Ah, no, no era World of Babylon Welcome Bienvenido al Kiki Deposite su nick en el chat Por favor Así lo saludo Che, me quedé sin té ya Estaba chiquita la taza Miren mi taza, chicos Pikachu Taza Pikachu Tengo un Daga Shiny Bien ¿Rune bag? ¿Rune bag? ¿Rune bag? Ah, vuelo ahora, gente Claro ¿Qué hago? ¿Rune bag por quince? Yo creo que sí, ¿no? Bonita taza Gracias Me la regla un amigo Me la regla un amigo Que el chabón Se fue a vivir a España Justamente Y nada Tenía cosas para regalar Y me dio la taza No sé, aquí hay que llevar ¿Es de Japón? Es de la taza Encima Zarpada taza Un capo, mi amigo Se puso la 10 Salí de ahí, maravilla Uh, Soul of Lilith A ver Todavía la voy a usar Porque esto funciona Con el acopio de runas Sí, ¿no? Funciona, ¿no? Si sale el acopio de runas ¿Verdad? Debería de funcionar Solo los Lilith Están muy bien Yo tengo una de los 141 Que dice No te portes mal, Mateo A ver Bueno, esto te fijo Esto fijo Y nada más Nada más porque Esto es un poco igual No Vamos a esto Vamos a la dorada Espero que sea acompañante Uf Bien No, píldora No, no, no No quiero píldora Píldora no Una moneda Una buena moneda Una moneda No Alguna sinergia que me guste Cualquier cosa Como Rubber Cement Recién estoy arreglando Juegos Me recomiendas Un tip importante Primero Tomatelo con calma Jugad normal Hasta Hasta que mates al corazón Nueve veces Por lo menos Aprendete el patrón De los enemigos Aprendete los objetos Uf Soul of Isaac Y te atay con calma Vas a perder mucho No te frustres Porque vas a perder Un montón de veces Tómatelo con calma De chill De pana Y te va a ir Créeme Tao Wiz Dice Aprende los patrones Menos los de las arañas Esas cosas No tienen patrón Esas arañas Son un asco Maos 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 Me alcanza Me alcanza Me compro esto O el cumpi Y me compro esto Y nos vamos La bronca perder contra mamá Y si Pero vas a perder muchas veces Todos pierden En algún momento Hay veces también Estoy yendo Hacia uno de los finales Más difíciles Rotísimo Con el Titan Lost Y me muero Antes de llegar Y te da una bronca Y no te preocupes Si vas a hacer Rage Quit Porque lo vas a hacer Si no haces Rage Quit No sos jugador de Isaac Esta es una de las peores Salas que te puede tocar Aprendete las salas También Importante Que te aprendan las salas No son todas iguales Pero si Todos siguen un patrón No pero no pasa nada Gabriela No pasa nada Está todo bien Está todo más que bien El trabajo es el trabajo Aparte Entiendo que estés En el trabajo Buscate también Podés buscar Las salas secretas Aprender lo de las salas secretas Que justamente Casualmente Hoy subí un video De cómo buscarlas Así que si querés ir a verlo Es el último video que subí De cómo encontrar Una sala secreta Y una sala súper secreta Eh... Sí A todo Uy esta Soul Of Samson Hay una plica Hay mods Gabi Gracias por esa Cierrosa nuevamente Muchas muchas gracias Se agradece Se agradece Se rompió el récord No sé cuántas vas donando Gabi La verdad El récord en cuánto estaba En 900 Puede ser Eh... Mods tenés Eh... Lo tenés original Vale En el juego Lo tenés de Steam Si lo tenés de Steam Es simplemente Entrar a la Workshop Y buscar External Item Description No tengo PHD Ah el récord tuyo Ahí va Sí Sí Gabi Una genia No tengo PHD Vino Vino Edmund Macmillan Vino Edmund Vía Edmund Ahí Puede ser What the fuck Está Edmund en el chat Edmund Hey bro Hey Edmund Está Edmund en el chat Al menos que sea fake Pero no creo No creo que sea fake Diablo Ese es el jefe Edmund You 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 make a Awesome Nah Videogame Awesome Videogame Estoy nervioso y todo Entré en calor Chicos Entré en calor Chicos Está Edmund No puedo creer Edmund Oh my goodness Eso es de verdad ¿No? Alguien puede chequear el perfil Pero yo creo que sí Hay que ver acá Oh wow Increíble Increíble Bueno Un poco tarde Este es ahí Es ese Oh my god Edmund Julaco We need here We need here Julaco I need to You speak English to me Julaco En inglés No hay que ver Hey Hey Edmund How are you doing bro No I'm fucking crazy I I'm Oh my god Doing good Oh Nice bro Ahí as well Uy Bertro Bertro Is solo Isaac Bien Oh shit Oh shit Oh my god Ay no sé qué decirle che ¿Qué le digo a Edmund? No sé Speak English Speak Spanish Orden Gracias por las rosas Che Tendríamos que ¿Qué hago? Esperen ¿Podemos ir al shop? Esperen Vamos a hacer así Ah En el shop No había nada We love you Edmund We love you We love you Valdez dice Edmund This is the best TikTok pro Isaac Oh Thank you God Che bueno A ver Al menos que se haga un objeto acá No fue el caso Eh Nada Nos llevamos el solo Faisac igual Y nos vamos Let's go Thanks Edmund For stay here Y nada Me llevo tu también Sí Porque sí FUAH ¿Qué? Look Edmund Lookis Look at this Oh my god You're welcome Thank you for this Oh my god Todo nervioso Tengo presión por ganar Ahora necesito Ahora tengo Uff Uff Me pone nervioso Me pone nervioso Todo Edmund Díganle que me pone nervioso En inglés por favor No me sale No puedo Diagramar una palabra En inglés Bueno Lástima que No me sirve A ver si me sirve Me genera Me genera moscas ¿No? Me genera moscas Sirve Sirve Oh shit Con joiner No nos falta uno Nos falta uno Para con joiner Thanks I agree Pretty great Community I hope you guys like What I We got cooking Oh ho I see you on On twitter Of your new game It's fantastic It's fantastic Ehm Pene pene No me voy a morir No me voy a morir Uuuuuh Uff El Meowstic El Meowstic Meowstic algo Se llamaba No me acuerdo Pero se ve muy lindo Es RPG Tactics I like it I like it The game When I have money I buy it Esa por compartir Gente No voy a agarrar eso Ah le podemos tirar El coso You make it Nervu Jaja Ah bueno Soul of Eden Esperen Estamos así Soul of Isaac Y el Eden Esto rolleaba También Soul of Eden Me llevo esto Me voy a llevar eso Pero después Estamos en Dips Uno Ahora me voy a acordar Gente que tengo que ir Por el shop A buscar el Los ese See ya See ya bro Thanks for Stay here Son las Doce de la noche Ten bro Edmund As you will Fua gente Vino Edmund Yo no lo puedo creer Vino Edmund al stream Lo que logramos Gente vino Edmund al stream No caigo Full random No Edmund En el stream What the fuck No Solo Orten dice No vengo a live Los demás Ayer vino Edmund Al stream Vino Edmund Yo no puedo creer Edmund Vino Edmund Al stream Me vuelvo loco Me vuelvo loco Crucé palabras con Edmund Eso No 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 gente No me voy a llevar A Mocles No 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 Claro que Vuelo chicos ¿Quién entró? Edmund entró El creador de este juego Entró El creador De este fantástico Y hermoso juego Entró acá En este stream Yo no puedo creer No caigo todavía No me voy a llevar A Mocles Quiero ganar la room Y si no me Si me llevo a Mocles Es muy probable Que no me lleve No me gane la room Y ahora con La mochila Me puedo llevar Ah no Fui a Dorada ¡Ay! Ay se murió el bichito Bueno Bueno el bichito Me da igual Me lo llevé Porque la verdad Que no pensé Que me iban a pegar Eh no No me llevo a Mocles No Mocles lo llevo Con Lost O cuando no No quiero ganar una room Eh Un poco igual la verdad Edmund estuvo acá Sí Estuvo acá En el póker Tauwis dice Para que Damocles Si obtuvo la bendición De Edmund Ja 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 No 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 Era Era un Era Edmund En serio Era Edmund De verdad La secreta La super secreta Está allá No voy a ir Hasta allá No hay chance Acá le quedaba La pensé La pensé La pensé La pensé Sí era Sí era Increíble Increíble Sí 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 Aparte Por la imagen De perfil Ya me di cuenta Que era el de él Mmm ¿Nos pudimos haber llevado ahora que lo estoy pensando nos pudimos haber llevado el solo y saca hasta el cofre pero no a mi me enseñaba conocida y luego leí el nombre el Edmund que tipazo el Edmund oh shit bueno dos dagas ahí estira Gaby le estira un cofre para que quiera cofres oh shit ¿por qué no están cayendo en monedas? ahí va ¿qué onda, no? en la anterior saga no salían monedas ah, bueno ¿por qué siempre que tenés ¿por qué siempre que tenés monedas sale el keeper? ¿alguien me explica por qué pasa eso? ¿por qué? o sea no tiene sentido gracias Gaby por el por el cofre Zing muchas gracias ¿quién lo recibió? ¿quién lo ganó? ¿quién lo ganó? Tawis ah, miren acá tenemos otro solo Faisac Sebastián Cabreras dice tener monedas es igual a keeper asegurado en la tienda confirmo 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 Tawis dice lo pueden agarrar 16 personas y son 20 monedas Zen VH dice porque cuando desbloquea The Lost me salía sin Colimander porque el Colimander lo tenés que desbloquear bueno let's go vámonos me acaba de tocar una run con Prisma Sacred Heart y Quad Shot gracias al D6 y Mediutonia Hash viene ahí felicidades sí derrotando creo que ¿no es a Blue Baby? gracias Taw ¿no es a Blue Baby derrotando a Blue Baby? no me acuerdo exactamente pero ¿era derrotando o a Isaac con The Lost? creo que era derrotando a Isaac con The Lost o si no a Blue Baby con The Lost uno de esos dos Blue Baby Blue Baby era bueno que toque un Money Call Power no estaría nada mal ¿eh? Money igual Power ¿qué? ¿Píldoras no? ¿todando 400 monedas en Grid? ¿no era? no no estoy seguro la verdad es que no me acuerdo de los bloqueos chicos no me acuerdo de los bloqueos siempre digo lo mismo Mal no sirve nunca che estaría bueno llevar este también ¿eh? este lo podemos usar para cambiar el el de pacto y sale mal y nos llevamos el y nos llevamos el solo Faisak para el cofre gracias Tau y por el Quierme yo también te quiero Tau eh bien casi muerto bien cola de guppy por 7 y tenemos 30 monedas sí claro hola crampo ¿cómo estás? soul of eden conjoiner gente es donanongridder ahí va bien bien el Tau tirando la data soy conjoiner o sea creo que es mejor ser conjoiner que lupo o sea o sea ¿pudo no haber salido conjoiner? sí por supuesto pero pero bueno me la arriesgué a que sale algún objeto mejor cantidad de monedas eh ¿para qué es el libro? el libro me da un corazón negro en este caso me da me da moscas porque soy keeper y los bosses cuando derrotas a un boss te da ítem de pacto pero a cambio de como es a cambio de corazones en este caso no nos saca corazones porque tenemos a keeper pero si no nos sacaría corazones eso es el libro y tengo un corazón negro cada seis alas está muy bien la verdad ah voy No, 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 no Uff Brrrr Eh... ¿Hash está hecho? ¿Hash? No, ¿hash no, no? ¿Vamos a hash? No sé, no me siento confiado para hash No me siento confiado para hash No me siento confiado para hash No, no voy a ir a hash No voy a ir a hash, lo siento En otra room Vamos a ir por Isaac Vamos a ir por Isaac No, 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 no confío No confío Prefiero ir cuando esté un poco más roto La verdad Ah, güey Cuidado que estoy en un golpe Ya no Ah, sí vuelo, gente Qué boludo Sí vuelo Sale a R Sale a R Sale a R Sale a R Confíen Como el otro día Confíen, gente Oh, shit Por acá no es Oh, no puede ser Salió Crowling Me sirve Me sirve Me sirve Me llevan más mosquitas Oh, ¿y esto? Solo los los No, pero no me sirve Porque ya no hay más pacto Igual pocas llaves, eh Está buena la run Sí Está muy bien la run Está muy bien la run Está tan bien que da miedo Jágalas Está un poco igual, la verdad Vamos No, me pegó, gente Está muy bien la run Gente, eh Cuidado, eh A ver qué sale de acá Soul of Isaac Eh, sí, sí Spider Baby Y acá ¿Cuál? No se había muerto No se había muerto ese Una dash Una dash Quitaría bien también, eh Para un Mega Satan No estaría mal, eh De ahí que el enemigo toca Blue Baby Estamos yendo a Blue Baby Estamos yendo a Blue Baby Eh, Blue Baby Primero Bueno, eso me sirve, eh No sé si me va a pegar El culiado ese No sé si me va a pegar 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Salió? ¿Salió? ¿Salió delirium? ¿Salió delirium? ¿Salió? Estoy tan tenso igual, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Salió delirium, gente? Si salió, hay que aprovechar. Demun. Ah, bueno, miren el momento que sale. Me sirve igual, ¿eh? Me sirve. Esto me da vida. Sí, gente. Sí. El ítem perfecto para ganar más delirium. Increíble. Increíble. Hierophant, un poco igual. Vamos a ver el libro este. Era el ítem que tenía que salir, ¿eh? Era el ítem que tenía que salir. No, Wiz dice eso. No sabía de Keeper porque nunca lo agarré con el XD. Ah, jeje. Sí, sí. Podés tener más vida con Keeper teniendo más monedas. Soul of Eden. No puede venir bien. B.S. En Sarsin. Quen dice hola. EJI le recomende a un amigo a tu canal. Ey, muchas gracias. Muchas gracias, Ensar. Muchas gracias. ¿Y le gustó? Lo vio, por lo menos. Gracias por el follow. Hay un Trinket que hace eso también. Gracias, gracias por los follow, gente. Normak, Víctor, Inherzor. Gracias por los follow. HP no me sirve. Vamos a darle algo. Lleno de cumpi la runa esta. Y una banda de monedas. B.S. En Sarsin. Quen dice faltan monedas. Faltan monedas. ¿Dónde está el money equal power cuando se lo necesita? ¿En dónde está el money equal power? ¿En dónde? Alguien me dice dónde está el money equal power. No existe. Dale. Dale. ¡Pero dale! ¡Oh my God! Isaac. ¿Esta es delirium? Puede ser delirium este. Vamos, gente. Sin miedo al éxito. Wow. Los best fans. Increíble objetos. Eh, B.S. Bu. Bien. The Twins. ¿Qué hace Twins? IC double. ¿Qué hace Twins? Nunca lo pudiste terminar Estoy con titlekeeper Soul o Fasasel El de Twins, ¿qué hace? ¿Cómo andas, Zack? Moria, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Alguien me puede decir, porfa, que hace El Zack Twins este? Sí ¿Cómo tenés vida? Mira, con el Saco de keeper Este objeto que tengo acá a la derecha No sé, para los que están en el tweak O para los que están en el kick Van a ir abajo una barra de De los objetos que agarré Pero es el objeto que está No te lo puedo acelerar, pero es el cuarto objeto De izquierda a derecha, la primera fila Ese que tiene el signo de pesos Ese objeto Hace que tenga más vida Entre más monedas tengas, creo que era Entre más monedas, más vida ¿No tienes idea? Bueno, ahora lo sabes Es un buen objeto, la verdad Es el mejor objeto que te puede salir con keeper No sale mucho Y sale solamente en pool de De Pool secreta Pero Pero si se sale God Uy, había un enemigo ahí Lo mal que salió, ¿no? Ven ahí X jugar a dos de vida Es muy jugado Eh, a ver Delirium Acá Acá De que hicieron el libro Si no me da vida Me da moscas Por eso lo uso Me da moscas Porque todos los corazones con keeper Se transforman en moscas Y como este libro me da Una Me da un corazón negro Me da moscas Es como una cabeza guppy Pero Narfiada De nada, papá Un placer Tranquilo Bien, tranquilo ¿Cómo estás, papá? Bueno, oíte La corona no sé si sirve, ¿no? No sirve No sirve con Con este Che, bueno Delirium debe estar A la derecha de todo ¿Esta es una? ¿Blanc Hun? Ando muy cheto Sí, sí Ando bastante cheto La verdad Mostra, mostra La cola delirium Ven acá, papá Vas a ver cuántos pares Son tres de Bogotá Eh, increíblemente No se murió el El Lost Aunque sea el último piso, ¿no? Pero no se murió Increíble Oh, crawling Gente, estamos crawling ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa al personaje? Miren, miren ¿Qué le pasa al personaje? Soy un cuadrado negro ¿Qué? Es mi día, gente Hoy Delirium, ven acá ¿Dónde está Delirium? Esperen Que voy a hacer así Voy a hacer así Voy a agarrar esta llave Y voy a hacer así 527 A mí me la venía viendo Legi Gracias, gracias Gracias por el aguante Muchas, muchas gracias Ya está Hoy en medida Ayer no saqué Ninguna Ninguna marca Claro ¿Sat bombs? Bueno El keeper no puede estar acá tampoco Con eso no puede estar Bueno, bastante Tranquilo Dice, anda muy cheto Bastante, ¿no? Salí ¿Qué? Fua, gente No, no, no Esto está muy roto Se acaba de romper Se acaba de romper Se acaba de romper Se acaba de romper Bueno, gente Delirium Let's go Eso es abuso No me voy a disculpar Menos con Delirium Miren, miren Miren como van los fetos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Miren como van los fetos Dice esta tan roto Que por un momento Lo hiciste salir del escenario Sí, ¿no? Se fue, se fue, se fue ¿Qué hace? ¿Qué hace? Miren qué injusto que es Miren qué injusto que es Miren qué injusto que es Me hubiera muerto, ¿eh? Me hubiera muerto Me hubiera muerto Con Delirium Si no tenía el este Listo, gente Facilito La primera Sí Sí, muchachos Sí, muchachos Sí, señor Sí, señor Sí, sí, gente Che ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck? Franquito Dice Te voy a enseñar A jugar Jajaja A jugar ¿Qué pasó? A jugar Más